Hola, ¿cómo están amigos de Polémicas W? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya la verdad es cansado. Llevamos no sé cuántas semanas, cinco lunes, hablando exactamente de lo mismo. Si te gusta el funcionamiento de Juan Carlos Osorio, que qué piensas de las rotaciones, que qué piensas del mal paso de la selección en la Copa Confederaciones, ahora de lo que pasó en la Copa Oro, ya. O sea, como dicen mis compañeros, como dice mi chiva hermano, ya esto es de risa. Y yo la verdad no sé cómo vayamos a llegar con Juan Carlos Osorio a Rusia. Entonces, pues yo sí pensaría en un plan B y sí pensaría obviamente en una reestructuración de la selección. Si queremos hacer un buen papel en Rusia, si queremos hacer buenos juegos, si queremos hacer juegos divertidos y llegar por lo menos al quinto juego. Creo que de esta manera no va a ser. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en San Francisco porque quería ver a la selección en la final de la Copa Oro. ¿Y qué creen? Así es. Ya voy de regreso a México porque pues así no vale la pena. Les mando un beso grande y que tengan bonita semana. ¡Gracias!